¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A mí me gusta, la verdad. Y últimamente lo que hizo con un hombre como Nonito Onaire me dejó perplejo, Lama. De Santiago de Cuba, Guillermo Rigondó, la segunda ciudad en importancia en la isla, que fue además la primera capital de Cuba. Por la Bahía Santiago de Cuba entraron los primeros esclavos negros a Cuba y con ellos fuertes raíces africanas y españolas. Ahí nacieron, con Pai Segundo, Olga Guillotti y Alberto Juan Torena. Con Pai Segundo, caramba, qué canciones de la clínica Cuba, ¿o no mi marco? Sí, claro que sí. Lo que vamos a ver es un Guillermo Rigondó. A mí también me gusta como boxeador por la forma en cómo se mueve, pero de repente como que se hace un poquito tediosa la pelea, el cual quiere demostrar, dice que va a buscar los locos de principio a fin. Dice que esta noche va a haber relámpagos y truenos, Carlitos. ¿Tú le crees, Virodo? Sí, por supuesto, ya está sentenciado por el señor Bob Barron. Más allá de que ya es campeón del mundo, que apenas tiene 13 peleas, tiene un historial importantísimo también en el terreno mater, pero hay que brindarse y gustar, entrar en el gusto de la afición. Y aparte, doble campeón del mundo. Así es, así es. Perdón, digo, doble campeón olímpico, ¿no? Doble campeón olímpico, por eso también el emblema de lo que estamos viendo en pantalla. Suelko Kuejim, el hombre que va a enfrentar la mada. El tailandés, con una larga experiencia, tiene 66 peleas profesionales. Un récord largo para estos tiempos del boxeo. Perdió dos veces, con Daniel Ponce de León, las dos. ¡Uy, puta! Luchamos a Lupe Contreras. Un empate y 27 de sus victorias por la vía del knockout. Fighting out a Pecha Boon, Thailand. So, Luke Nyonyanto. Nosotros decidimos tomar el segundo apellido porque es más fácil, porque el otro, a ver quién lo pronuncia, ¿verdad? Así que eso es lo que tiene. Yo lo pronuncio. A ver, venga. ¡Taiyó! ¡Taiyó, ña, 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 ña! Los tailandeses tienen el nombre tailandés, el del pasaporte, tienen el nombre del gimnasio en el que pelean, que en este caso es el que vamos a usar. Diríamos el nombre artístico y pues el nombre de la familia. Parece que en su casa le dicen Pepe. Ah, bueno, ahí está. Bueno, vamos a decirle Pepe, gracias. Bueno, si no, que le pongan el que usted quiera, señores. Aquí está Regando. El dos veces medallista de oro y el reinante campeón mundial peso super gallo de la AMB y OMB. Bueno, pues ahí está Guillermo Rigondo y atención, de esa generación salieron medallistas de Cuba impresionantes. Félix Sabón, Mario Kindeland, arrasaban en categorías que seguramente hoy serían un pesar para todos los que estuvieran en boxeo. Mario Kindeland en Welter era un verdadero encuentro impresionante. Bueno, señores, el referente termina por revisar ya que todo el mundo salga del cuadrilátero. Marco, tú tuviste la oportunidad de acercarte al boxeo amateur, pero como Regando, complicado encontrar, ¿no? Sí, no, como él es muy complicado, tiene una escuela impresionante, aparte un récord de muchísimas peleas. Usa muy bien el coelatro, la rapidez, aparte se cuida muchísimo, es como decían, es de los que pega y vuela. Bueno, pues ahí está. ¿Qué pasaría si en Juegos Olímpicos se abriera la oportunidad al profesionalismo? Híjole, sería una cosa verdaderamente interesante. Toda esa capacidad de la Europa Oriental que ha salido como boxeadores, que tienen verdaderamente onza y poder. Va a sonar la campana en cualquier momento, dice el referente que suene. ¡Vámonos a campana, campana y de esquina a esquina! Un campeón nunca tira la toalla, Tecate, patrocinador oficial, evita, evita el exceso. Arrancó ya la contienda, aquí tenemos el pleito estelar y vaya manera de recibirlo de Guillermo Regondón que viste la pantaloneta en el color morado y naranja. Mientras que Sode, Coquietín vistiendo la pantaloneta rojo con vivo, se neblanco. Este Coquietín batalló para dar el peso y límite de la división de los Supergallos. Hasta la segunda oportunidad dio el registro, mete la mano derecha. Aquí el peleador cubano, el campeón del mundo, midiendo el terreno, sintiendo también a su adversario. Pero Coquietín, bueno, pues de alguna manera no es el favorito, sabe, sabe lo que representaría una victoria aquí. Y está estudiando también al peleador cubano que se muestra como con calma, pero cuando está soltando los golpes lo hace con mucho poder. Julio César Chávez, te escucho con atención. Pero fíjate, Rolfo, lo más importante, Rolfo, es que Regondú está parado ahí enfrente del tailandés. Él quiere pelear, él quiere dar espectáculos, entonces vamos a ver una muy buena pelea, Rolfo, lo que dure la pelea. Así es, lo está esperando, le está diciendo, ven, vamos a intercambiar golpes, aquí estoy quieto. Suelta, cuidado, me parece. Ah, cabezazo. Fue un cabezazo, inmediatamente lo resintió aquí Sode, Coquietín, que está lamentándose de qué manera le ha dolido en el alma. Me parece que alcanzó a señalar el referee. No dice nada. Alcanzó a señalar el referee, se llevó la mano a la cabeza apenas había caído. Es que Coquietín fue el que cabeceó porque viaja hacia Rigondú con la guardia de baja y choca la cabeza. Y lo recibe con la mano izquierda. Qué violencia aquí de Guillermo. Se agarró, se agarró. El cabezazo pues ya lo pone casi fuera del combate, está fuera, se va, adiós, Coquietín, que está enojadísimo por lo que ha sucedido, la mano. Dos errores seguidos sobre el olvido mojado, el que señalábamos. Después el referee le da el paso. ¿Qué pasa, Coquietín, Coquietín, qué pasa? Señores, el Tainante va a saludarlo, estira el guante para chocar el guante. Esto es boxeo profesional, eso no lo puede hacer un tipo que tiene 70 peleas profesionales. Va a saludar y lo conecta con una combinación de derecha e izquierda. Rigondú y acaba la pelea. Bueno, señores, que no hay un espectáculo, ahí está el espectáculo. Varios errores, como lo dice Eduardo Ramazón. Con el referee nunca veo que exista un protocolo que diga cabezazo. El referee va, le dice tiempo fuera, terminado, a pelear. Y Rigondú está en todo su derecho. Quien no levante las manos, señores, para defenderse se equivoca terriblemente. Señores, un aplauso a Rigondú. Quizá no hay un espectáculo. Ahí está, mira, el cabezazo está, sin duda alguna. Pero es un cabezazo, creo en mi punto de vista, no es intencional. Y como ellos están buscando, el referee los puso a pelear después. Y el referee, señores, en ningún momento marca como tal. Esta es ya la segunda caída con la victoria de Rigondú. Marco, te veo pastado, dime algo, Marco. No, lo que pasa es que fue un cabezazo accidental. Y ahí donde le da la mano. Pero fíjate que así es el boxeo, la campana ya tocó. Y la pelea debe de continuar. Si lo quieres saludar sí o no, pues debe de seguir peleando. O sea, no hay una regla que te diga, debes de saludar cuando el referee te lo dice. Claro, Flama, perdóname, pero sí da el guante. Rigondú le da el guante y en ese momento ataca. Él, sin duda alguna, está en todo su derecho. Rigondú, claro, claro, sí, sí, estás hablando de la segunda caída. Así es, definitivo. O sí va a saludar, ahí está, ahí está la derecha para saludar. Y le contesta Rigondú con uno, dos, que es pelea, no es saludo. ¿Con quien tiene que quede? ¿Que le dé un abrazo de Navidad? Y un peso. Claro, pues sí, definitivo. Rigondú, señores, hoy nos sorprende. Esperemos que la carrera de Rigondú siga siendo así, que siga sorprendiéndonos. Una pausa, señores. Volvemos a través de Vox Azteca 7. Un campeón no le tiene miedo a nada. Decape, patrocinador oficial de Vox. Continuamos. Un campeón tiene bien puesto el cinturón. Decape, patrocinador oficial de Vox. Regresamos. Bueno, señores, pues ha sido una noche interesantísima desde la arena a Cotay. Aquí hay cabezazo, claro que hay, pero vean cómo bien decía Eduardo Lamazón. El que está buscando el golpe es justamente Coquietim. Lo que hace Rigondú es ganar la posición ofensiva con su cabeza. Ahí él está en impacto. Dónde tiene la mano derecha este Coquietim. La tiene por la rodilla, de tal manera que no hay protección para el rostro que va Franco a encontrarse con la cabeza de Rigondú. Y por supuesto que da la mano, le estira, pero inicia su ofensiva de manera inmediata. El referee sirvió para dos cosas, mi Julio. Pero la victoria se la otorgo yo, sin duda alguna, a Guillermo Rigondú. Sí, definitivo, Caritos. Dijo que iba a dar espectáculo y dio espectáculo. Yo creo que hoy no hay nada de qué acusarlo. No hay nada de qué reclamarle a Rigondú de esta noche, a pesar de lo irregular de la definición del combate. Señores, ha sido una noche espectacular a través de Vox Azteca 7. Volvemos. Un campeón no le tiene miedo a nada. Tecate, patrocinador oficial de Vox. Continuamos. Un campeón tiene bien puesto el cinturón. Tecate, patrocinador oficial de Vox. Regresamos. Bueno, Coquechín sigue lamentándose. Él quería irse en contra del referee para decirle algo más. Bueno, pues toda una polémica para muchos será así. Aquí el anuncio oficial ya con Lupe Contreras. Ladies and gentlemen, referee Mark Nelson reaches the count of ten with an official time of one minute. 44 seconds of the opening round. El vencedor por knockout, your winner, by way of knockout and still, the WBA, WBO, super bantamweight champion of the world, el chacal Guillermo Rigondao. Pues vaya victoria del cubano, enmarcada en la controversia, en la polémica, en lo personal creo que la merecía. ¡Nos vamos, Casi Lama! El saludo para todos. Nos vemos pronto en esta pantalla. Bueno, pues ahí está, Regando. La verdad es que si algo hizo dentro del cuadrilátero es sorprendernos, Rodo. Así es, la verdad que vienen grandes cosas para Guillermo Rigondao. Cumplió cabalmente lo que se esperaba de él. Hizo lo necesario para llevarse el triunfo. Aprovechó las condiciones que se presentaron y de esta manera logra conservar sus títulos mundiales en la división de los super gallos. Ahí está el cabezazo. El referee nada más se percató de que estuviera en condiciones de continuar el combate. Y así, después del saludo, combinación relampagueante de Guillermo Rigondao por knockout, se lleva el triunfo el cubano y lo quiero volver a ver pronto. Mark Nelson, la verdad es que voltea a verle inmediatamente al juez de tiempo y está marcándole justamente. Por eso le detiene el combate a Coquietín. Un campeón no le tiene miedo a nada. Decate, patrocinador oficial del Vox. Continuamos. Un campeón tiene bien puesto el cinturón. Decate, patrocinador oficial del Vox. Regresamos. Señores, volvemos. La lena Kutai y le aseguro tendremos una cita aquí desde Macao, China. 22 de noviembre aparece Pacman Pacao contra Kizal Yeri. Gran función a través de Vox Azteca 7. En tanto, nos vamos Rodo. Nos vamos la próxima semana. El Cochul Montiel en Chiapas. Allá estaremos. Mi lama, la malamita. Quiero ver al Cochul la próxima semana. El boxeo será en la hermosa tierra chiapaneca hasta entonces. Marco Barrera. Un abrazo a todos. Nos vemos el siguiente fin en Chiapas. Un beso a mi señora madre. Mi Julio. Igualmente yo también. Un beso a mi querida madre. Un beso a mi madre. Cumpleaños. María Teresita y el niño Jesús. Te mando todo mi corazón y todo mi abrazo. Pásala muy bien. Rafa ya a la TVO te escucho. Saludos. Saludos. Carlos, muchísimas gracias amigos del Vox Azteca Team disfrutando de un extraordinario pleito desde Macao. Pero atención porque mañana a las 10 de la mañana a través del 7, el espectáculo más grande del mundo entre 12 cuerdas prometido. Estará su majestad el Hércules Potosino Alberto del Río para todos los seguidores de la iglesia albertista. Así que ya lo saben. Cita a las 10 de la mañana. No se la pueden perder. Regresamos con ustedes hasta Macao. Mañana a las 10 por el 5. Regresamos con ustedes.